Seguimos realizando esfuerzos. El gobierno regional de ICA, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, a cargo de la Subdirección de Telecomunicaciones, en esta oportunidad no hemos dirigido a la localidad de Saramarca, provincia de Palpa. El equipo de ingeniero ha podido realizar el mantenimiento a los equipos encontrados en el interior del CEPAP. Luego, no hemos dirigido a escanear la señal de TV Perú captada por el plato parabólico. De esta manera hacemos llegar a la población. El programa Aprende en Casa. Dejamos operativo el canal TV Perú y Radio Nacional en el CEPAP de Saramarca. Seguiremos realizando estos mantenimientos a todos los CEPAP de la región de ICA. Bicentenario del Perú, Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de ICA.